Una vez más, ¿te gustó la ilusión que acabas de ver? Lo único que necesitas, fíjate bien, es una moneda de cualquier denominación, puede ser una de apeso, de 50 centavos, de 2 pesos, de 5, de 10, lo que tú quieras. Lo otro que necesitas es un lápiz, una pluma, un popote, una cuchara, lo que tú quieras, porque eso va a ser la varita mágica. Lo que necesitas es muy sencillo, es un poco de habilidad y sincronización, pero es muy sencillo de hacer. Tú vas a poner la moneda en la mano izquierda, vas a fijar toda tu atención en la moneda, ¿de acuerdo? Toda tu atención en la moneda, porque todos van a estar viendo eso, excepto la varita mágica. Cuando tú vas a desaparecerlo, dices, una, un toque, dos toques, y al tercer toque, ¡oh! Desaparece la varita mágica y no la moneda. El truco es muy sencillo. Lo que pasa es que realmente se queda en la oreja. Lo que pasa es que es tan rápido que no lo ves. Fíjate bien, una vez más, la moneda por el lado expuesto es una, dos, y en el segundo toque lo pones en la oreja y solamente bajas la mano. Tres. Y esta es la primera de las ilusiones que vamos a estar explicando hoy. Espero que te haya gustado y regresamos con Belly y Beto. Solo os veo más divertido bailando el baile de la vela que con el mentado jueguito. Belly, pero el baile es un ratito. No, pues una hora de bailecito y te bajas unos kilitos. No, pues por eso ya estoy a dieta también. ¿Qué quiere la mugrilla? Mira, mejor vamos a hacer pasos y yo te pongo un paso. A ver si me hace que es Pepo, es hijo de clavillazo. Mira nomás. Míralo. Clavillazo o de resorte? Pues de cualquiera de los dos. ¡Es hijo de Yoyita! Se me hace que sí. Así, Pepo. Pero la que le sigue gustando es esa. Oye, pero él es el que le pongan baila. De cualquier ritmo. Oigan, bueno, entonces me esperan al siguiente mes para comprarle su videojuego. Pues cómo ves. Pues yo digo, pues que sí. Mira, le voy a decir la verdad. La verdad es que yo sí quisiera que lo tuvieran. Nunca les compro nada. No, 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 eso ya se ve. Sí, entonces yo les quisiera comprar algo, pues que les guste mucho. Pero pues denme chanza, chiquillos, no completo. Oye, Beli. El show de los payatón todo está más barato. No. Pero sí está más barato. Sí, ¿verdad? Sí. Pues dense publicidad, está más barato. Precios económicos para toda la gente. Especiales también. ¿Verdad? Entonces, me van a esperar, ¿verdad que sí? Pues no hay idea otra, Beli. Y se estacionó un carro, ¿no? Un carro. ¿Me escucha? Mira, escucha, escucha. Pues medio como que se estacionó y medio como que... Ahí está. Dejen ya ver quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? Espérate, todavía no me voy a venir, mani, abren. Ven, Beppo, para que veas quién es. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Yeguendo, Beli, Beli? ¡Ay, vuelo! ¡Ay, güelo! ¡Ay, güelo! ¿Cómo está usted, abuelito? Mira, trae Ray-Pan, el vuelo. ¿Traigo qué? Trae pan. ¿Traigo qué? ¿Lentes finos? Sí. ¿Loción? Abuelo. Abuelo. Vasta a ver, güelo. Abuelo, qué grosero. ¡Se echó agua! Se asustó. ¡Mírate, abuelo! ¡Qué grosero, abuelo! ¿Ya vieron la cara que hizo? Se le arrojó toda. ¡Ay, qué grosero! Abuelo, ya no sea grosero, abuelo. ¡Se hizo guapa! ¡Tranquilo, abuelo! ¡Tranquilo, abuelo! ¡Buelo! ¡Buelo! ¡Está igual grosero que su nieto! No, no, no. La verdad es para ti. Gracias, chicos. ¡Ah! ¡Buelo! ¡No sea grosero, abuelo! ¡No te creas, Beli! ¡Te la regalo toda! ¡Ahí está! ¿Con todo y truco? ¡No, ese me lo quedo yo porque luego se vengan! ¡Sin el truco! ¡Sin el truco! ¡Oye, este, abuelo! ¡Sí, Beli! ¡Entonces! ¡Oye, abuelo! ¿Y qué ando haciendo aquí? ¡Órale! ¡Rosa salvaje! Es que estoy tratando... Pues mejor me la pongo así. ¡Ah, sí, mejor! ¡Está más guapa, verdad! ¡Ándele! ¿Y qué lo trae por aquí? ¿Eh? ¿Qué lo trae por aquí? El camión. Ahorita me bajé, me trajo. ¿Cómo que el camión? ¡Sí, sí! ¡No, abuelo! ¿A qué vino? ¿En qué lo podemos ayudar? ¡Ay, abuelo! ¡Aguelo! ¡No empiece, abuelo! Gracias, abuelito. Sí. ¿En qué lo podemos ayudar? Pues vine a visitarte, Beli, porque me trajo mi nieto, pero ya se fue. ¿Y por qué no vino Chisquín a verme hoy? ¿Por qué vine yo? ¡Ay! Ay, abuelo, ¿y cómo siguió Chisquín de la panza? ¿De la qué? De la panza. ¿No era malito? ¿Estaba malo o qué? Sí, habíamos dicho al principio que estaba malito. ¿O sea que era mentira? No, sí estaba malo. Sí, estaba malito. Hizo muchas abdominales, sino que él es como fisicoculturista. Ajá. Y como que se le salió una hernilla. Ah, sí. Estaba malito. Una hernia, sí. ¿Y usted entonces viene a platicar conmigo? Así, a ver el chal y toda la onda ahí. ¿Y qué quiere platicar? Pues nada, que cómo le ha tratado la vida, por lo que veo mal, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? No, yo me supuse, pero ¿le va bien o qué? Pues muy bien, porque mire, tengo unos monitos muy lindos que me quieren mucho. Tenemos un público también que nos acepta con todo su cariño y su corazón en sus casas. Lleno el público. El público llenísimo. Salud. Salud, sáquenlas, ¿dónde están? No, abuelo. Estamos todos juntos. Pues qué más le puede pedir una a la vida, ¿verdad? Pues sí, pues sí, más que un play tres. ¿Y usted cómo ha estado? ¿Lo veo muy desmejorado? Estamos todos juntos. Tranquilo, abuelo, abuelo. Sí. Abuelo, tranquilo. Abuelito. Sí. Y usted, yo lo veo ahora muy desmejorado. ¿Qué le pasa tan malito? Las muchachas, Beli, las muchachas. ¿Qué tienen que ver las muchachas con su deterioro? Porque soy taxista, entonces me hablan y me dicen, lléveme para allá, lléveme para allá, y pues eso es. ¿Usted es taxista? ¿Y todavía maneja? A ver, respóndete tú sola. Yo qué acabo de decir, soy taxista. ¿Y todavía manejo? Pues claro. Pues sí, todavía manejo. Ni modo que sea el taxista y traiga mi chofer. Ya, abuelo, tranquilo, tranquilo. Qué feo. Ay, cómo se ataca de risa, abuelo. Oiga, abuelo. ¿Eh? ¿Y usted tiene ahorros? ¿Cómo se llama, don Cindy? ¿Tiene qué? Ahorros. Oye, Beli. Tengo almorranas, ahorros, no sé qué ser. No, chisquilo, no, chisquililo. ¿Qué si usted tiene dinero? Don Cindy, ¿qué si tiene herencia? ¿Qué si tengo quién? Dinero. Herencia, don Cindy, herencia. Sí, ah, pues no, soy taxista por gusto yo. O sea, ¿qué si tiene dinero? Ah, ¿rescierto? Oiga, ¿y usted no hace préstamos? Yo, sí. ¿Se llama? ¿No me podría hacer uno? ¿Un qué? Un préstamo. ¿De cómo cuánto estamos? Pues así como que de dos mil pesitos. Ah. ¿Pas qué? ¿Se va a operar? ¿Se va a restirar la cara o qué? No, como no. Abuelo. ¿Cómo le da? Bueno, que costara eso. Dale la casita. ¡Ah!